Con tu fuego santo, ven a encender, como lo hiciste en Pentecostés. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Somos Joel y Sara. Y queremos invitarte a que puedas ver este programa con InLeng. Te vas a sentir inspirado. Así es, queremos presentarte nuestro nuevo single de El Fuego No Se Apagará. Y como siempre decimos, lo bueno se comparte. Así que acompáñanos en el programa Compartiendo la Visión para todos ustedes. Y no dejen de escuchar ese tema hermoso. El fuego no se apagará. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!